hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal me presento para quien no me conoce yo soy maría lópez y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es la primera vez que me estás viendo muchísimas gracias por darle clic a el vídeo como se dieron cuenta en el título hoy les traigo este vídeo que es de paletas que no uso y este vídeo lo estoy haciendo a petición de una chica que les va a aparecer por aquí en la pantalla y bueno no son tantas paletas que no utilizo son solamente estas de aquí y bueno les voy a estar comentando la razón por qué no las utilizo quieres saber cuáles paletas son sigue viendo que voy a comenzar con esta que es de la marca de beauty creations y esta es una paleta de contornos y es la floral bloom highlight es de contornos y de iluminadores y esta es la segunda que tengo amigos la pasada no es de que ya no la tenga porque me la termine no sino que se me echó a perder amigos hubo un tiempo aquí donde yo vivo que llovió demasiado y el cuarto se llenó de humedad y tuve que tirar muchas paletas porque se llenaron de hongos en algún vídeo de aquí del canal se las enseñe cuáles eran fueron bastantes amigos y una de ellas era esta paleta y la volví a comprar porque se me terminó el contorno de luis torres que de la primera colaboración que era un contorno que me gustaba bastante y pues no sabía qué contorno otro comprar y me acordé de esta paleta que me gustaba y pues que tenía contornos y dije bueno es buena y aparte es muy económica así que por eso lo estuve comprando y como se pueden dar cuenta vean si le estuve utilizando mucho este tono de aquí y la razón por la cual ya no la ocupo es porque compré el contorno de beauty creations de los que vienen así pequeñitos estuve comprando este de aquí y pues desde que lo adquirí ya no lo dejé de utilizar y esa es la razón por la cual ya no utilizo aquella paletita ya lo tengo bien gastadito este contorno entonces por esa razón y es que ya no lo ocupo pero si la quiero utilizar porque está en muy buenas condiciones esta paleta todavía así que la voy a apartar para utilizarla tiene ni un año en que la volví a adquirir la siguiente paleta es esta de la marca dedo color que en colaboración con kawai doll paola que es una youtuber algunos de ustedes no sé si la conozcan y dan es una paleta que oigan yo desde que la adquirí me enamoré de ella es una paleta que tiene una historia de color muy colorida vean le di bastante bastante uso y la razón por la cual ya no lo ocupe es porque es que algunas sombras ya no funcionan bien entonces esa es la razón por la cual la dejé de utilizar pero no me da tristeza que no la haya utilizado ya porque le di bastante uso vean ustedes se pueden dar cuenta que en verdad la ocupe demasiado la pigmentación era súper buena pigmentaban súper bien todos los tonos lo ocupaba también mucho para realizar delineados con un suerito del de clean color ocupaba mucho este tono el rojo y el amarillo como pueden darse cuenta son como que los más gastaditos pero esta paleta era la que siempre me iba cuando iba a ser un maquillaje colorido era la que siempre ocupaba algunos tonos todavía funcionan bien pero no sé si pueden darse cuenta en este de aquí creo que si es este tiene como es que no sé si se le está formando hongo entonces como que ya no me da confianza utilizarla podría desinfectarla pero me da miedo que me case como algo tiene bastantes añitos conmigo que pues ya no me da tanta confianza aquí dice que expira después de 24 meses al ser abierta y con esta paleta tengo como unos 5 años entonces por esas razones de que ya la dejé de utilizar pero es está muy padre les podría decir que la pueden adquirir en la página pero lamentablemente ya no está disponible si estuvo bastante tiempo en la página y esta de aquí me estuvo costando súper económica porque tenían el 50% de descuento amigos así que me estuvo costando alrededor de unos 200 pesos más o menos bueno como casi 300 pesos pero era un descuento muy bueno y recuerdo que tengo historia con esta paleta que jamás se me olvida y es la única paleta que tengo de la marca así que por eso la guardo porque es una paleta que me gusta muchísimo que me gustó bastante y pues para tenerla como de recuerdo pero si ya ya no no la utilizo por esa razón otra paleta que pues ya no ocupo es esta de amor us que fue un regalo por la misma razón amigos porque ya tiene sus añitos y también porque pues ustedes saben que uno va comprando más maquillaje más actualizado con mejor fórmula entonces amor us en esta paleta si tenía buena fórmula pero sentía que ya las otras paletas que tengo me gustaron más entonces por esa razón la dejé de ocupar pero si lo utilice bastante a simple vista siento yo que no se ve tan gastada pero si la ocupe demasiado también estuve utilizando para hacer delineados aquí se pueden dar cuenta que le raspaba para no utilizar el solito en las en las sombras y pues le tenía que rascar para hacer eso de los delineados que era una forma en que me gustaba ocupar estas en hacer delineados con sombras porque pues así se desgastan más rápido las sombras y yo soy siempre de esa idea de que si veo mi maquillaje gastado que le he utilizado mucho me gusta verlo así no me da tristeza porque así estoy viendo que si ocupó el maquillaje y bueno también una de las razones por la cual no utilizo es porque algunas sombras y las veo como como que ya raritas como con no sé si alcanzan a ver por ejemplo en esta que es latin lover esta de aquí se le ve como unos grumitos y eso según yo tengo entendido que es cuando ya la sombra como que ya ya no funciona bien entonces bueno hasta ahorita creo que no ha tenido hongo pero por esa razón ya no la ocupo porque pues ya no pigmenta muy bien que digamos y amoros ahorita sacó una paletita que es coquet creo que si se llama así la verdad tiene unos tonos muy básicos pero se ven muy lindas las tonalidades tiene bastantes años que ya no comprado algo de la marca de amoros en cuestión de sombras pues de hecho en general creo que ya no solamente comprado pestañas si me gustaría volver a probar la fórmula de la marca pero pues yo había dicho que no iba a comprar ya maquillaje que no necesitara sombras de maquillaje ahorita siento que tengo bastantes a lo mejor si compro una paleta este año pero si es una paleta que en verdad me llame bastante bastante la atención así que bueno esa yo creo que no la van a ver por aquí en el canal porque ahorita la verdad no quiero estar este gastando tanto en cuestión de maquillaje porque si hubo como un año o dos años que estuve gastando demasiado en maquillaje y bueno esa es la razón por la cual no utilizo esta paleta la siguiente es esta de la misma marca de amoros que también fue un regalo y bueno esta de aquí yo también era una colección era la luna y el sol y bueno está bastante el empaque porque parece un libro y por esa razón la conservo porque me gusta el empaque y la razón por la cual no utilizo es porque pasó lo mismo que la de amor la anterior le salió como estas cositas que parece como como si tuviera granitos las sombras y según yo eso es de que pues ya no funcionan bien había leído que era porque no utilizaba las brochas limpias a las sombras le entra grasita lo de lo que es tu piel y por esa razón es de que sale así la pigmentación pero también la fórmula de esta no es muy buena que digamos amigos ya es antigüita también les digo que tiene conmigo como que será pues igual como unos cinco años bueno unos cuatro años si como unos cuatro años tiene no tiene mucho pero pues también dice aquí que caduca 24 meses al ser abierta y muchas de las veces yo sé que sigan ocupando sus paletas después de lo que dice aquí que caducan porque todavía funcionan bien no tienen un aroma raro pero esta paleta en sí amigos de hecho hasta ahorita que la abrí tiene un aroma ya raro entonces por eso ya no me da confianza en utilizarla esta de acá a ver déjenme esta no creo que no no esta no para nada y esta de aquí sí sí tiene un aroma ya raro como si está muy rara ya la fórmula no sé y los destellitos estos de aquí me gustaban bastante y tenía también iluminador rubor y contorno que era algo que me gustaba bastante y bueno pues no está lamentablemente no la ocupe muchísimo solamente este tono por hacer delineados pero si ésta sí me da como tristeza de que no lo ocupe mucho pero si eran unas tonalidades bonitas pero bueno pues ni modo es así de verdad ya no la volvería a utilizar porque si tiene un aroma medio rarito y pues conservo la paleta por el empaque porque me gusta mucho la luna ya no la tengo porque eso sí se me echó a perder le salió hongo con las paletas que les comentaba al principio del vídeo que se me echaron a perder y por último tengo esta de aquí que es de la marca morphing y es en colaboración con jaclyn hill que es la número uno la volumen uno porque sacaron las dos y esta de aquí también fue un regalo y es una paleta que tengo años amigos con ella creo que tendré cuantos años como unos seis o siete años si tengo bastante tiempo no tiene creo que no tiene un aroma raro no está de aquí no pero por esas razones de que ya no utilizo porque si tiene bastante tiempo y paletas que tengo así bastante tiempo con ellas la verdad ya no me da tanta confianza en utilizarlas si le di bastante uso fue una de mis primeras paletas de maquillaje que estuve utilizando recién que empecé en este mundo del maquillaje ocupaba bastante esta sombra como pueden darse cuenta llegué al pan también estas sombras de acá que eran en tornasol bueno son en tornasol pero si tienen como por ejemplo estas que son satinadas y tienen esos grumitos que les digo entonces también es por esa razón que ya no la ocupo pero le tengo mucho cariño porque me la estuvo regalando mi cuñada entonces por eso la guardo pero si ya tiene bastante tiempo conmigo entonces por esa razón es que ya no la utilizo les podría enseñar más paletas de maquillaje que ya no las ocupo pero esas paletas si las estuve desechando porque tenían hongo aparte de las que se me echaron a perder hace como dos años se me echaron a perder hace como unos ocho meses más o menos como tres paletas y una de ellas era la de ariel de beauty creations que si no la conoce les voy a estar dejando por aquí las que les estoy mencionando la de frida que era una paleta que yo deseaba bastante y también me la regalaron también le salió hongo entonces la estuve tirando también estuve creo que fueron las únicas recientemente que me acuerdo pero he tirado bastantes paletas amigos si fueron como unas ocho paletas que se me echaron a perder por culpa de la humedad que le salió hongo y ahorita pues si te estoy muy pendiente de que no se me vayan a echar perder las que tengo las checo mucho por eso es importante desinfectar las tener ventilación en tu cuarto donde tengas tu maquillaje porque pues si la humedad hace mucho daño en el maquillaje y bueno estas fueron las paletas que no ocupo y bueno de estas con la única que pues si voy a volver a utilizar va a ser esta de aquí que es la más reciente que tengo que la razón por la que no uso pues es porque tengo más contornos y dejé de ocuparla por eso pero todavía funciona así que esta paleta van a verla pronto es la que voy a estar agregando en mi canasta mensual yo creo que si de a marzo para utilizarla más y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo déjenme en los comentarios si ustedes tienen algunas paletas o cuál es la paleta que ya no ocupan de hecho yo tenía mi primera paleta de maquillaje que me regalaron en mis 15 años que eran puras sombras metálicas pero también se me echó a perder a mi hongo que salió hongo entonces la estuve desechando como que sombras que tengan hongos es así no me da confianza tenerlas ahí guardadas las que tienen esos grumitos que les digo es así pues si las tengo en un no las tengo estas paletas en mi maquillaje en mi vanity las tengo de hecho en el ropero en unos cajón de abajo y pues ahí las voy a conservar porque fueron regalos y porque les tengo cariño así que pues bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así regálame un me gusta y bueno amigos ya sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós